Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien y muchas gracias por estar una vez más en mi canal. Hoy traigo mi compra semanal de Lidl y bueno, también he comprado cuatro cositas de Mercadona, pero nada, cuatro cosas favoritas y ya está, de perfumería y muy recomendadas, por cierto. Pero lo que es la compra completa es de Lidl y además está muy bien de precio. Encontré muchos productos con un 30% de descuento, 50, en fin, ya sabéis, lo típico, las promociones, ofertas de la aplicación y todo eso. Pero intenté aprovecharlo todo y la verdad es que la compra me ha salido muy bien de precio. Como siempre, todos los precios dejaré en la pantalla. Y bueno, también antes de empezar con la compra, muy rápido, quiero enseñar mi nuevo accesorio para el cuidado facial de la marca Anlan. Ya sabéis, llevo colaborando con ellos mucho tiempo y cada mes me envían los accesorios nuevos y la verdad es que me gustan todos. Los utilizo todos, son muy prácticos, fácil de utilizar y además se notan los resultados. Y además están muy bien de precio, lo más importante. Así que en esta ocasión tengo este masajeador de la marca Anlan, tipo WhatsApp. Y cuenta con un diseño precioso, ahí lo estáis viendo, muy bonito, fácil de limpiar. Simplemente esta parte tenemos que limpiar con un paño y ya está, con un paño húmedo y luego secar bien. Y luego aquí tenemos el botón para encender, cambiar de modo y nada, vibración, más intensidad, menos intensidad y ya está. Y viene luego también con el cable para cargar, cable USB y ya está. Y viene en su cajita con las instrucciones y todo, como siempre. A ver si enseño esto. Lo que es el manual con todas las indicaciones y características. Y también dejaré en la pantalla las imágenes de cómo lo utilizo yo. Me gusta mucho, es fácil de utilizar y además yo lo suelo utilizar por la noche. Pero si tú tienes tiempo por la mañana, entonces lo utilizas por la mañana y mucho mejor. O también lo puedes utilizar por la noche y por la mañana, no pasa nada. Y fácil de utilizar. La batería dura 45 minutos más o menos, lo que dice el fabricante. Pero no he mirado el tiempo. He cargado al principio y todavía no he vuelto a cargar. De todas formas creo que ya me toca cargar. Y lo que son las características, como siempre, voy a mirar aquí lo que dice el fabricante y también daré mi opinión. Aquí pone súper rápido y nos vamos con la compra, chicas. No me voy a enrollar nada. Características. Pone pequeñas corrientes, estimula en contracción y relajación muscular, reafirmando la piel, mejorando la circulación, reduciendo las arrugas y logrando efecto lifting. Compresa fría. Frío reduce los poros, inflamación y también calor acelera la circulación, promueve el metabolismo y alivia tensión muscular. Y luego inteligencia y portabilidad. Sistema ajustable de acuerdo a tus necesidades, con diseño fácil de llevar. Es verdad, es muy compacto, por lo tanto te lo puedes llevar contigo de viaje, en el bolso, a donde tú quieras. Y cuenta con tres modos. Así me atraganto con mi propia saliva, ¿no? Lo que estaba diciendo, la terapia de luz de tres colores. Luz roja, rejuvenece, aumenta la elasticidad. Luz azul, calma y refina la piel. Luz violeta, reduce líneas finas, mejora brillo. Y bueno, muy fácil de utilizar. A mí me gusta mucho la luz azul. Calma y refina. Vamos, me gustan todas, pero la que más me gusta es la luz azul. Y calma mucho la piel y todo eso. Antes de utilizar, me suelo aplicar algunas gotitas de algún serum. Suelo utilizar serum con ácido hialurónico. Y bueno, tú si tienes otro serum, pues con el que más te guste a ti, ¿no? Y luego así de las características, nada, la batería 45 minutos, el diseño muy compacto. Pero además se puede utilizar también en la zona del cuello, en las rodillas, en la espalda, no sé, donde tú quieras, ¿no? Y yo solamente utilizo para la cara y también un poquito para lo que es la zona del cuello, pero no siempre. Y no siempre tengo tiempo para utilizar para el cuello, así que intento utilizar para la cara. Si voy bien de tiempo, sí que utilizo la zona del cuello y si no, pues nada. La zona del cuello no tenemos que olvidar. También tenemos que aplicar el serum, la crema hidratante para cuidarla. Y ya que la cara no es solamente lo que es la cara, sino que el cuello, el escote, también hay que cuidar mucho y proteger del sol y todo. Y bueno, y así, nada, dejaré las imágenes en la pantalla. Y en un principio, sinceramente, a mí me gusta mucho y yo, la verdad es que todos los accesorios para el cuidado facial de la marca Anlan los recomiendo mucho. Están bien de precio, todos cuentan con un diseño precioso, por lo tanto puede ser una idea perfecta para regalar. Y además funcionan muy bien, se notan los resultados. Y como siempre os comento, cuando utilizo los accesorios de cuidado facial de Anlan, entonces sí que noto la mejoría de la piel. Y si los dejo de utilizar, la piel se nota más apagada, los productos de cuidado facial, las cremas, los serum, no funcionan igual. Siempre funcionan mejor si utilizamos algún accesorio de la marca Anlan o no sé, de la marca que tú tengas. En esta ocasión estoy hablando de esta marca, así que a mí me gusta y debajo del vídeo, como siempre, tenéis el enlace por si queréis echar un vistazo. Está muy bien de precio. Así que nada, si tenéis alguna duda también me podéis dejar en los comentarios y si no, también me podéis escribir por mi Instagram. Ahí suelo contestar un poquito antes. Y nada, como ya he comentado, no quiero enrollarme mucho. Muy pero que muy buen accesorio para el cuidado facial. Y luego también, antes de ponerme con la compra, nada, cero coma chicas. Quiero enseñar mis joyas nuevas, ¿no? Tengo este anillo, la joyería, dejaré el nombre en la pantalla, pero es esta, YFN. Y tengo este anillo precioso, fijaros. De todas formas, cuando edite el vídeo, si el anillo no se ve bien, intentaré dejar otras imágenes. Y nada, es muy pero que muy bonito, creo que ponía anillo de pedida o algo así. Es de plata, bañado en oro y es precioso. Y además por dentro me han escrito Nina 2024. Me han preguntado qué es lo que quería que ponga, pues nada, como no es anillo de pedida, dije, bueno, pues Nina 2024, ¿no? Por poner algo. Y es precioso, brilla muchísimo, me gusta. Y la verdad es que sí. A mí las joyas de plata bañadas en oro siempre me gustan, funcionan muy bien. Quiero decir que no se ponen amarillas, negras, no se pelan y además no me las quito. Y precioso. Luego también tengo aquí dos pulseras, estas, son estas, voy a retirar la otra hacia atrás. Y estas son también de plata bañadas en oro, ahí las estáis viendo. Son diferentes. De todas formas dejaré, si no, una foto en la pantalla. Ahí. Y cada una viene con esta cadenita, con una mini piedrecita. Ahí lo veis. Muy pero que muy bonita la pulsera. Creo que se ve bien. Y la otra es así un poquito como diferente, como una cadenita. Y las dos preciosas, me encantan. Vienen las dos juntas. Y fijaros cómo brilla el añillo, ¿no? Y luego también, de la misma joyería, tengo lo que son los pendientes. Ahora sí, creo que se ve bien. Bueno, son pendientes de plata bañados en oro. Y nada, un diseño precioso, muy originales, me gustan mucho. No me han provocado ninguna reacción ni nada. Y la verdad es que fijaros, es que el añillo es precioso. Me encanta. Toda esta parte está llena así como de unas mini piedrecitas. Y luego la piedra grande y ya está. Me gusta mucho. Así que nada, chicas. Debajo del vídeo dejaré todos los enlaces. Tanto de los pendientes como del añillo y de las pulseras. Y también tenéis un código de descuento de un 20%. Creo que es Nina20 o 20 Nina, algo así. Lo dejaré escrito en la pantalla. Y también debajo del vídeo. Dejaré los enlaces de cada artículo. Y también el código de descuento para las joyas. Y también vais a tener el enlace del masajador facial Anlan. Así que siempre vamos con la compra. Como ya lo he comentado, aquí tengo cuatro favoritos de Mercadona de perfumería. Y luego toda la compra de Lidl. Y bueno, vamos por este lado con productos de Mercadona. De la marca Bosque Verde he comprado estas tabletas. Pone limpieza activa. Y bueno, suelo comprar las otras, las que son así en color azul antical. Y estas las he comprado, pero la verdad es que no recuerdo muy bien si me gustaban, cómo funcionan o no. Creo que sí. Los productos de limpieza de Mercadona a mí me gustan todos. Y vienen aquí cuatro pastillas, cuatro tabletas mejor dicho. Así que nada, limpieza activa. Y ya sabéis, se suele echar una en lo que es la cisterna y ya está. Y lo que te dure según el uso que des tú a la cisterna. Y luego también uvas pasas sultanas. La bolsita trae 250 gramos de la marca Hacendado. Un básico para los bizcochos. Veo que iba por aquí. Las uvas pasas, últimamente no me gusta añadir a los copos de avena. Tienen mucha cantidad de azúcar y como que ya no me gustan tanto como antes. A los bizcochos sí, pero a los copos de avena no tanto. Y luego también otro favorito, mi shampoo favorito de la marca Deli Plus. El bote trae un litro, pone protección y brillo, extracto de frutas naturales, ricas en vitaminas y antioxidantes. Y la verdad es que es el shampoo más económico que conozco y me funciona genial. Me deja el pelo limpio, suelto y con brillo. Y no engrasa, no aporta grasa y además este formato dispensador muy práctico. Y nos gusta a los tres este shampoo. Y luego este producto, el suavizante de la marca Deli Plus para el pelo. Solamente lo utilizo yo. Y pone suavidad y brillo, todo tipo de cabello. También trae un litro y en el mismo formato dispensador. Mis dos productos favoritos y me dejan muy bien el pelo. Así que de momento no los pienso cambiar por ninguno otro. Y luego también de la marca esta maicena, Potax, ideal para preparar flanes y natillas. Y yo suelo comprar sobre todo para cuando hago la crema pastelera. Este sobre viene genial y me sale una crema pastelera en cero coma y nunca falla. Y también para alguna cosita más. Bueno, lo que son flanes no lo suelo preparar con este sobre. Pero para la crema pastelera, cuando me hace falta súper rápido y no tengo tiempo para enrollarme, utilizo este sobre y sale genial. Aquí pone caramelo clásico. Y bueno, vienen unas cuantas recetas. Aquí tenemos lo que es la crema pastelera, lo que acabo de decir. Un sobre de Potax, tres huevos, cuatro cucharadas de azúcar, tres vasos de leche entera. Y nada, no tardas nada en preparar y sale muy bien la textura, el sabor y el punto de azúcar también genial. Y luego, esto también es de Mercadona. Luego he cogido este desodorante invisible, 48 horas, cero alcohol, antimanchas de la marca Deli Plus. Para mi marido, a él le gusta y dice que es muy suave, que no le provoca ninguna reacción ni nada. Y luego también estas pastas de aceite de la marca Sendado, aceite de oliva, sin lactosa. Y nada, vienen seis galletitas y vienen, ya sabéis, en bolsitas de plástico individuales. Y ya está la... no son muy grandes, pero vamos, lo suficiente, ¿no? Ya está la caja abierta, ya sabéis, nada más llegar, me suele preparar un café y claro, con una galletita o dos, según el día, ¿no? Luego, también de Mercadona, he cogido estas cápsulas, ponen Q10, concentrado, reafirmante, antiarrugas, extracto de guingo, vitamina E. Y bueno, no es la primera vez que las compro, están muy bien de precio, vienen aquí siete unidades y creo que están a un euro con cincuenta. Me gustan mucho, ¿no? Para lo que es el uso diario, ¿no? Pero así de vez en cuando por la noche me aplico una y la verdad es que por la mañana la piel está como más hidratada, más rellena y como que un chute extra de hidratación nunca viene mal. Así que por si no las habéis probado, yo las recomiendo mucho, es también de precio y además fácil de utilizar. Y si te vas de viaje, también muy práctico porque no tienes que llevarte un bote entero de crema o lo que sea. Si te vas para una semana, justo tienes para siete noches y ya está. Pero bueno, si no las habéis probado, aunque yo creo que ya todo el mundo las ha probado, llevan muchos años vendiendo estas. Y también he mirado las otras, las que han traído para el contorno de los ojos y para la cara. Y una amiga mía me dijo que no las compré porque ella compró tanto las de los ojos como las de la cara y no le gustan ni unas ni otras. Así que tenemos los gustos muy parecidos para los productos de cuidado facial y por eso mismo no he comprado. Pero de todas formas, si vosotras sí las habéis probado, podéis dejar en los comentarios. Y bueno, de Mercadona eso es todo. Vamos ahora con lo que he comprado en Lidl. Y en el formato 2XL no es natural de la marca Alesto. Muy bien de precio, creo que cuatro euros o algo así. Y pone aquí que son 500 gramos. Y bueno, otro básico para los desayunos, los bizcochos y de miles de formas. Unas poquitas nueces con un yogur casero. Una merienda perfecta. O también para añadir a las ensaladas. Y luego, como ya lo he comentado, con un 30% de descuento he comprado de la marca Milbona Mozzarella de 400 gramos. Y tiene el 30% de descuento ya que caduca el día 27. Hoy creo que estamos a día 23 y no sé cuándo publicaré este vídeo. Si tengo tiempo lo edito mañana y a lo mejor lo publico, no sé, no tengo ni idea. De todas formas tiene el 30% de descuento por eso. Ya que caduca el día 27 y hoy estamos a día 23, si no me equivoco. Y he cogido dos. Suele estar a 3 euros y a 2,99 y ahora está a 2,09. A mí me gusta mucho tanto añadir a las pizzas como por ejemplo cortar así en rodajitas con un chorrito de miel. O también por ejemplo con un poquito de esta mermelada de cereza. Deliciosa merienda o no sé. Luego también, bueno ya que estamos, digo lo de la mermelada de cereza negra de la marca Maribel. 50% fruta. Bueno no es mermelada, es confitura. Como tiene 50% de fruta podemos decir que es confitura. El bote de cristal y son 450 gramos. Estos botes los suelo reciclar, me gustan mucho, son muy bonitos. Y nada, les quito lo que es este papel y ya está. Muy bonitos. Vale, continuamos con la compra. También con un 50% de descuento he cogido mantequilla. ¿Qué es lo que pone ahí? Mantequilla irlandesa. Sin sal, 250 gramos. Estaba a 2,50 y sale a 1,24. Muy buen precio de la marca Milbona. Y vamos a ver. También creo que caduca, no sé cuánto caduca. Pero bueno, no pasa nada porque yo como voy a hacer esta tarde un brownie gigante 2XL caduca día 24 mañana. Entonces gastaré las dos para hacer el brownie grande y ya está. Así que no pasa nada. Y luego también he cogido yogur natural, bifidus, cremoso de la marca Milbona. 4 unidades y son un poquito más grandes. Ya sabéis, 4 yogur de 150 gramos cada uno. Y más que nada suelo preparar los yogures en la yogurtera de Lidl. Y siempre me hace falta uno porque siempre nos comemos todos y no queda ni uno para continuar preparando. Entonces un litro de leche y un yogur de estos y ya está. Y tengo 7 yogures en la yogurtera de Lidl. Vale, esto es. Luego también he comprado pan de centeno y como siempre lo suelo cortar súper finito y lo meto dentro del congelador. Y voy sacando las rebanadas según me van haciendo falta. Por la mañana, por ejemplo, para los desayunos saco dos rebanadas congeladas y las meto en la tostadora congeladas. Y salen genial. Y luego también he comprado este otro campeón del mundo o algo así. El que tiene así muchas pipas y de todo. Y también lo suelo cortar lo más fino posible en la máquina. Y lo mismo al congelador. Y voy sacando las rebanadas que van haciendo falta. Luego también espaguetis integrales, bio-organic de la marca con vino. La bolsita trae 500 gramos, 8 minutos al dente, 10 minutos suave. Yo 8 minutos. Mis espaguetis favoritos y, o mejor dicho, unos de mis favoritos. Y nada, ya sabéis, a mí me gustan mucho con un poquito de tomate frito y ya está. Y un poquito de orégano. Soy muy simple para comer los espaguetis. Y de miles de formas también a la carbonara, en fin. Luego también, ah, bueno, esta piña la he cogido en Alcampo. En Lidl tenía muy mala pinta. Entonces entré a comprar una cosa en Alcampo y he visto que estaba bien de precio y la he cogido. Vamos a ver. El kilo, 1,44 euros. Y la piña me ha salido casi a 3 euros. Así que tiene un poquito más de 2 kilos, como podéis ver, ¿no? Sí. Y bueno, ya veremos, a ver, tiene buena pinta. La de Lidl estaba fatal. Y también en Alcampo he cogido pimiento rojo. Sí, dos unidades, porque también en Lidl estaba fatal. Tenía así como muchos puntitos blanquitos y no sabía de qué. Y luego en Alcampo, en Mercadona también, en Alcampo miré y digo, bueno, elijo dos para... Más que nada tengo que preparar gazpacho y no tengo pimiento rojo. Así que he cogido los más bonitos y ya está. El kilo a 2,59 euros, igual que en Lidl, igual que en Mercadona, creo. Y dos pimientos, 1,20 euros. Y luego vamos a ver qué es lo que tenemos más por aquí. Esto ya lo hemos visto. Pepinillo de la marca Fresona. Pepinillo agridulce. El bote es muy grande. Trae 850 gramos de peso escurido. El bote de cristal. Y este pepinillo es favorito de mi hijo y el mío también nos encanta. Sobre todo, por ejemplo, un plato de espaguetis. Y para acompañar estos pepinillos, así somos de raros para comer los dos. Y nos gustan mucho. A mi marido también, pero yo creo que no son tan favoritos de él estos. Le gustan de otras marcas. He cogido dos botes ya que estaban muy bien de precio. Creo que a dos euros y poquito. Y no nos duran mucho tiempo. Luego también he comprado azúcar moreno. El mismo de siempre. La bolsita trae un kilo. Está muy bien de precio. Y en algunos supermercados lo venden un poquito más oscuro. Pero luego si miras en la parte de atrás pone que suelen añadir un poquito de caramelo. Para que tenga el color así más oscuro. Este no. Este es simplemente azúcar moreno, azúcar integral y ya está. Pone azúcar. A ver qué es lo que pone exactamente aquí. Azúcar moreno de caña integral y ya está. Y bueno, parece una tontería, pero bueno, yo lo comento por si acaso. Y luego también galletas. Esta es así rectangular. Es 81% cereales. Y alto, vamos con aceite de girasol. No contiene ni aceite de palma, ni de colza, ni nada de eso. Bien, cuatro bolsitas con 200 gramos cada bolsita. De 200 gramos cada bolsita, mejor dicho. Y las he cogido ya que no tengo mucho tiempo y para preparar algo dulce voy a preparar esta tarde un brownie gigante. Y luego de mañana a lo mejor, más que nada porque van a venir unos amigos y todo eso. Entonces voy a preparar un postre así con estas galletas y con la crema pastelera de esta de Mercadona. Así que así como una tarta, digamos rápida y fresquita. Y luego también he cogido en Lidl, vamos toda la compra es de Lidl, solamente lo que es la piña y el pimiento rojo de Alcampo. Y cuatro cositas de perfumería de Mercadona, pero luego el resto todo es de Lidl. Lo que estaba diciendo, he cogido cepillo de dientes, de este pone extra suave, no sé qué tal. Porque claro, este plástico es duro, he tocado un poco, pero no sé. Ya veré qué tal, he comprado uno en Mercadona, no me sirve. Dos he comprado en Mercadona diferentes y ninguno me va, me hacen daño. Así que he cogido ahora este a ver qué tal y si no miraré en Carrefour o si no en la farmacia. Vale, luego también he comprado tomate de rama y estaba, creo que estaba en oferta, no estoy segura. Tengo aquí muchísima cantidad, dejaré en la pantalla, pero bueno, tienen buena pinta, ¿no? Y los tomates que no falten para las ensaladas, los desayunos y para todo. Luego también otro básico, zanahoria, la bolsita trae un kilo. Y pues eso, para los bizcochos, los caldos, ensaladas y cositas así. Luego también he comprado lechuga romana, dos unidades, origen España. Ah, sí, pone origen España. Tiene muy buena pinta y está bien de precio. Ya no tenemos lechuga en el huerto, así que ya me toca comprarla. Llevaba todo el verano sin comprar lechuga, teníamos nuestra y ya está. En fin, continuamos con la compra. Nata ligera de la marca Milbona, 500 mililitros. Y ya sabéis, es bastante líquida y a mí me gusta para las salsas y cositas así. Y luego también, como siempre, otro básico, nata para montar, para algún postre. Y 35% materia grasa, también 500 mililitros. Luego también, por si acaso, mayonesa y de la marca Cania. Nada, pues mayonesa ya sabéis, la de supermercado. 465 gramos, que son 500 mililitros. Y suelo comprar en Mercadona esta de Lidl, no sé qué tal. No recuerdo muy bien si nos gusta o no. Otro básico, copos de arroz y trigo integral y 62% cereales integrales. 500 gramos, también nos gusta mucho y no son nada dulces ni nada. Así que de vez en cuando, para alternar con otras cositas, no están nada mal. Luego también, he comprado aceitunas verdes sin hueso, de la marca Vareza, para las ensaladas, pizzas y cositas así. Y vienen aquí 490 gramos de peso escurido. Básicas para todo y las han subido de precio tanto en Lidl como en Mercadona, una barbaridad. Luego también he comprado perejil. Y vienen aquí, pues no sé, 10 gramos. Sí, está bastante bien, así un color verde intenso, no es un color gris. Así que yo doy mucha importancia a eso, porque si es así como muy oscuro, marrón no me gusta. Luego también he cogido 3 latas de champiñón laminado, de la marca Fresona. Cada vez la lata es más pequeña. Y 170 gramos de peso escurido. Sale el kilo a 5 euros y pico, o más, no sé, por ahí más o menos. Luego vamos a ver, que no se me caiga nada. Pepino a granel, también a, no sé a cuánto estaba el kilo, un euro con 50 o algo así. Bastantes para las ensaladas y para los desayunos. A mí no me pueden faltar los pepinos para los desayunos. Y luego también dos barras de pan para mi marido. Y yo no suelo tomar pan de este blanco. Y luego también he comprado otro básico. Vamos a ver, huevos camper... A ver, 12 huevos de gallinas camperas y en la talla ML. Tenía en la aplicación de Lidl, no sé si un 15 o 20% de descuento. Y la verdad es que me salían bien de precio. Y luego vamos a ver, aquí tengo otra docena de estos. También creo que tenía algo, me salían a un euro o algo así la docena. Y primero cogí esta caja y luego me di cuenta que tenía en la aplicación descuento también para estos. Y cogí también estos huevos. Así que tengo dos docenas diferentes. Luego, ¿qué es lo que tengo por aquí? Aquí tengo sal gruesa, marina. Y pues eso, siempre compramos sal gruesa. A ver si no se me cae nada. Y luego también he comprado... Esto sí que se va a caer a muy buen precio. Patata de la huerta, 3 kilos, origen España. Y estaba creo que a un euro y poquito. De todas formas, como siempre, dejaré todos los precios en la pantalla. Y bueno, he cogido dos bolsitas, 6 kilos de patatas. Somos muy de patatas. Y luego también he comprado papel higiénico, como siempre, el más económico que hay. 12 rollos, dos capas, 20 metros por rollo, supongo, ¿no? Sí. Nada, el papel higiénico cada día van subiendo los precios, al igual que a otros productos. Y bueno, eso es todo lo que he comprado en esta ocasión. De todas formas, me vais a decir, no tienes nada de carne, nada de pescado, eso es verdad. Pero ya sabéis, no suelo comprar en Lidl ni la carne ni el pescado. En Mercadona alguna que otra cosita sí. Pero me gusta comprar tanto en las pescaderías como en la carnicería, en Carefura a veces. En la carnicería donde te atienden, no lo que viene ya envasado. Así que ya sabéis, lo mismo de siempre. Y creo que algún día tendré que grabar cuando hago la compra tanto de la carne como del pescado. Y aunque últimamente estoy comprando día a día, si nos apetece hoy pollo, pues nada, compro carne de pollo y ya está. Si nos apetece cerdo, pues pescado, lo que vaya apeteciendo día a día y lo voy comprando sobre la marcha. Y casi no tengo nada en el congelador esta vez, pero sí que tendré que comprar alguna que otra cosa. Y bueno, eso es todo. Ya sabéis, en la pantalla suelo dejar el total de la compra y todo. No me ha salido nada mal de precio en esta ocasión. Pero claro, a lo mejor mañana o pasado voy a comprar la carne y el pescado y se dispara. Y lo sumas todo y dices, madre mía, ¿qué compra semanal es esta, no? Y te das cuenta, enseguida tienes que volver a comprar porque están los precios por las nubes. Y por más que compras siempre te hace falta algo durante la semana. Tanto la fruta como la verdura, el pan y agua. Por cierto, también he comprado agua. En fin, ya sabéis, me gusta hablar. Por lo tanto, me suelo enrollar mucho en todos los vídeos. Y lo que estaba diciendo sobre este masajeador de la marca Anlan. Ay, me acabo de dar cuenta que no quité este plástico. Ya decía yo por qué. Y a mí me gusta mucho cómo funciona tanto este como otros de esta marca. Tengo muchos y ya lo sabéis. Y tanto los accesorios para el cuidado facial como las cremas y todos los productos para el cuidado facial te funcionan si eres constante. Y vas a ver los resultados positivos si eres constante. Si no, no vas a notar absolutamente nada. Tienes que utilizarlos a diario o a lo mejor los accesorios un día sí, un día no, según tengas el tiempo. Pero los productos de cuidado facial sí que a diario y sobre todo la limpieza facial y hidratación y todo. Y ahí sí que vas a notar los resultados. Pero si utilizas una vez por semana, pues como que no. No vas a notar gran cosa, ¿no? A no ser de que tú quieras muy joven y tampoco tienes muchos desperfectos, ni líneas de expresión, ni nada. Pero si ya tienes una cierta edad y notas pequeñas líneas de expresión, algunas pequeñas arrugas, no sé, el tono no muy unificado. Entonces quieres corregir todo esto poquito a poco o prevenir. Es decir, tienes que ser muy constante tanto con los productos de cuidado facial como con este tipo de accesorios. Todo funciona, pero siempre con tu constancia, ¿no? Y ya está. Y eso es lo que creo yo. Y yo lo hago así. Y la verdad es que me funciona. Y no me quejo del estado de mi piel. La verdad es que ahora mismo me gusta mucho. Y protegerse del sol. Siempre tenemos que protegernos del sol porque nos hace mucho daño a la piel y, bueno, las manchas que luego es muy complicado quitarlas y pelear con ellas. Y ya sabéis, debajo del vídeo tenéis el enlace de este masajeador y también tenéis los enlaces del anillo, de las pulseras y de los pendientes, ¿no? Son muy bonitos y también acordaros, tenéis un 20% de descuento. No solamente en las joyas que acabáis de ver en el vídeo, sino que en toda la tienda podéis coger lo que vosotras queráis y utilizar mi código descuento de un 20%. Os quedará muy bien de precio las cositas. Y también creo que no enseñé cómo viene todo empacatado. Fijaros, viene así, en una bolsita, el color muy bonito, me gusta mucho la bolsita, yo luego las guardo y todo. Y luego cada joya viene en su cajita. La voy a abrir. Ay, sabía que se va a caer, ¿eh? Lo sabía. Viene en su cajita con un sobre. Dentro del sobre vais a ver, viene con una valletita para limpiar. Y luego también aquí un pequeño así como folleto, digamos, contando la historia de la marca y explicando todo un poco. Y vamos a ver. Aquí tenemos un pequeño así como un pequeño accesorio, una valletita para, con el nombre de la joyería, para limpiar las joyas. Y solamente abrí una, las otras dos todavía no las utilicé y con una sí que suelo limpiar. Sobre todo los pendientes, se rozan con la cara y la crema hidratante y todo, pues claro, suele manchar un poco. Y las cajitas son bastante rígidas. Luego las podemos utilizar para lo que queramos, ¿no? O para las joyas o para cualquier otra cosa. Y así viene cada, cada joya viene en su bolsita con su cajita y todo. ¿Veis? Así, muy bonitas. El color precioso, me encanta. Así que nada, ya sabéis, debajo del vídeo tenéis toda la información, tanto de las joyas como del masajeador. Y si tenéis alguna duda o cualquier cosa, me podéis dejar en los comentarios. Bueno, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por ver todos mis vídeos, por vuestro tiempo y por todo en general. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y como siempre, os quiero mucho suscribiros, activar la campanita si te apetece, sígueme en mi Instagram. Y lo mismo que suelo decir siempre.